Y estoy aquí con tu forma de saludar, dice mucho de ti, Bárbara Tijerina, te saludo con... Te saludo con gusto. Oye, tú sí saludas con mucho entusiasmo. Mira, me gusta, cuando saludo, me gusta ver a los ojos, sentir el alma de la persona, sentir lo que te quiere decir y ponerle toda tu atención a ese saludo en lo particular. Tú ya ganaste. Tienes 10. Fíjate que del tono, de cómo saludes, depende tanto que tendríamos, deberíamos de tener mucho más cuidado. ¿Cómo saludes a una persona? Va a determinar que lo contrates, que no lo contrates, que le compres, que quieras que sea tu yerno, que lo aceptes de yerno, de suegro. Tiene tanto que ver. Y solamente hay una oportunidad de hacer una buena primera impresión. O la aprovechas o no la aprovechas. Sí. Son dos cosas en el saludo. Uno es la impresión que das, que es tu presencia. Es la capacidad de tener todos tus sentidos en este saludo. No estás pensando en el teléfono y, ¡ay, hola, qué tal, cómo estás! O sea, es tu presencia. Y además es cómo lo haces sentir. Siempre después de saludar a alguien, te quedas con una emoción. Me cayó bien, me cayó mal, payaso. No sé, siempre te quedas con una emoción. Y como decías, los papás nos enseñaban, oye, contacto visual y mano firme, ¿no? No todo el mundo hace esto del contacto visual. Y ahora el New York Times y la revista Psychology Today, fíjate, sacaron dos artículos esta semana. Los chavos que están relacionándose todo el día vía texto, sobre todo entre 12 y 17 años, han perdido la capacidad del contacto visual. Hay una columna en el New York Times que dice el papá, ¡mijo, cuando te hablo mírame a los ojos! Como mínimo. Como mínimo. Pero entonces lo que pasa es que ya no saben leer las emociones. Pasan las fotos de la mamá, triste, lloran. A ver, ¿cómo identificas la emoción? O sea, identifican mejor un emoji, ¿no? O los emojis saben identificar perfecto, pero una emoción. Tú acuérdate de tu mamá cuando estabas así en una comida y estabas hablando de más. ¿Te acuerdas de alguna miradita así de...? Cállate ya, güey. Como dice Jorge. Sí, 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 sí. Y es saber identificar las emociones. Pero fíjate, vamos a ver unas imágenes. El apretón fuerte, aguas con el apretón fuerte. Sobre todo las mujeres, las que traen así muchos anillos, esos apretones que... No tan fuerte. También hay otro saludo que se conoce como el saludo de mano de pescado. ¡Qué feo es ese! Que nada más te dan así. Así como flojera mental. Sí, es mano de pescado o de tamal. O sea, que es nada más depositas tu masa corpórea y no das una intención. No das la intención. Ahora, también es cultural, ¿eh? Hay que aprender de todo. En México somos de contacto visual, mano, bueno, algunos así hasta abrazo y todo. El origen del saludo es revisar que no tuvieras armas. Antes el saludo era hasta acá. Eso no trae armas. Y el abrazo era casi un cateo, ¿no? No trae armas. Pero bueno, los maoris de Nueva Zelanda, los árabes, pues así se saluda. De naricita. De naricita. Y ahorita que platicaba con los de Mazda que tienen negocio con los japoneses, los japoneses no les gusta el contacto visual. Es una caravana de respeto y es mostrar sencillez, humildad, es otro estilo. Entonces cuando viajamos, si no puedes aprender el idioma, el japonés, apréndete de perdido el lenguaje no verbal y ya logras una comunicación. Bueno, tenemos otra imagen de, mira, ahí está Obama saludando al ministro japonés, pero... A Kijito. A Kijito y mira, la caravana. Está muy alto Obama, pues se tuvo que doblar un poquito. Y bueno, la siguiente imagen, esto es algo muy importante en el poder. Fíjate muy bien, cuando saludas al patrón, al jefe, la mano va hacia arriba, esta parte de la mano va hacia arriba del dueño, el sumiso. El dominante y el dominante. Ese es el dominante, tú eres el jefe, entonces así. Así. El empleado, el admirador saluda con la palma hacia arriba. Lo ideal, pues es un saludo equilibrado, parejito. Claro. Pero, mira, John F. Kennedy lo sabía muy bien. Cuando muestras este lado de la mano, estás mostrando poder. Tú ves la foto y el que tiene la postura dominante es Kennedy. Y no lo llegamos a relacionar de saberlo, pero lo vi y no sé qué percibí, que a este le vi más poder. Tenemos otra imagen. Mira, la mano, ¿cuál es la mano que ves? La de Obama. La de Obama, aquí se la aplicó a nuestro presidente, caray, ¿por qué? Están en México, en Palacio Nacional. ¿Quién parece el anfitrión a más de ver la foto? Obama. Sí, hombre. Obama uno, Peña Nieto cero. Parece que Peña Nieto va llegando. Bienvenido. O ya se va. Sí, hombre, aquí se la aplicaron. Sí. ¿Y tenemos otra? Aquí está Cristina Fernández. Este es un saludo incomodísimo y políticamente incorrecto. Mira, cuando les aplican al presidente, esta sí, de que ya se vio mi mano, el que la sabe muy bien con la mano izquierda toma el codo o toma el hombro. Pero tomar las dos manos es demasiado íntimo. No le das las dos manos a alguien que no le das un abrazo. Y ve la cara de Vladimir, así como... Sí, como diciendo, ¿a qué hora nos vamos? Con permiso, ya me saludaste. Sí. Y ella y no, somos amigos íntimos. Claro que no. Ve la cara de Vladimir, está como diciendo, ¿a qué hora se acaba esto? Oye, pero hablando de... Muy elocuentes, ¿eh? Estas imágenes, mucho. Hablando del saludo que tú decías, bueno, la semana pasada decías, hay que ser agradecido, ¿no? ¿Qué nos cuesta al mesero darle las gracias y eso? Hay gente muy coda, muy coda para dar las gracias, muy coda para saludar. Parece que traen tres saludos en la bolsa y los guardan para todo el día. El saludo, la gratitud, el entusiasmo es al revés que la gasolina. Entre más los uses, más tienes. Entonces, ojalá se usara más. Y tenemos un video, bueno, ahora acaba de ser la cumbre de Panamá, donde hubo un saludo emblemático, simbólico, que marca un antes y un después. Fíjense, qué elocuente. Ahí está. Está Raúl Castro y Barack Obama. Hay un contacto visual. Raúl Castro todavía tiene la actitud de una pequeña caravana de humildad. Bueno, le dijo a Obama que era un presidente muy honesto, pequeño piropo que le dio, ¿no? Sí, enorme. Pero con ese estrechón de manos se rompe el hielo de 50 años. Sí. Y a partir de ese saludo va a haber toda una nueva relación diplomática y una política muy inteligente de Obama, porque está cambiando toda esta tendencia anti-yanqui, anti-Estados Unidos. ¿La rompió con eso? La rompió absolutamente con eso. Con una franqueza se le ve, con una apertura, con una transparencia le está dando la mano. Se ve que hay una contención. A lo mejor Raúl hubiera querido ir más cerca, ¿no? Me da la impresión, ¿no? ¿Te da esa impresión? Sí, un poco, sí. Pues, él fue más cariñoso con él. Lo está diciendo con la mirada, míralo. Sí. Tiene 83 años, ¿eh? Sí. Y está re bien. Está súper bien. A juzgar por su hermano que ya casi va para los 90. Y está, hay una diferencia muy importante. A los 83 años Fidel ya no caminaba bien, por ejemplo. Y Raúl está extraordinario. Está increíble. Y bueno, en ese momento para acá había 2.000 cámaras que sonaban los flashes. Y capturaban el momento que... Mira, rescaté aquí una frase de Winston Churchill, porque lo que marca es un cambio de política de Obama. Y Churchill decía, mejorar es cambiar. Así que para ser perfecto hay que haber cambiado a menudo. Y eso vale la pena aquí en México. A lo mejor hay que cambiar algunas políticas, ¿no? Pero en esas estamos, querida. Bárbara Tijerina, yo pienso que este programa, su quinta esencia, lo que provoca, lo que propone, lo que busca es que haya en nosotros un cambio, un cambio de actitudes, un cambio en nuestra responsabilidad, en nuestras formas de proponer a un país que está esperando que haya la constante, individual, sumada participación de toda una sociedad que está abriendo los ojitos y que está despertando a un mundo de realidades. Bárbara, ¿ahí estamos? Ahí estamos, con vuelito. Y sin apretar mucho para que no te vayas a estrangular la mano. Bueno, es, a mí me pasa mucho algo, fíjate, yo quería comentarlo. En muchas ocasiones yo voy con mi esposa a algún lado y la gente a lo mejor me ve y por cuestiones de mi carácter público, pues ahí sí, pues no puedo decir otra cosa más que mi carácter público, me saludan, yo saludo con toda la intención y después digo, mira mi esposa. Entonces, se queda el contacto visual conmigo y saludan de lado, que es una actitud un tanto misógina y es un tanto, entiendo que están interesados en concentrar su atención en lo que me quieren decir, pero eso no quita. El mal gusto hacia la persona que están saludando. Exactamente, entonces yo hago mucho, mira te presento a mi esposa, o sea, pausadamente para que se vea que es lo más importante que tengo, que está conmigo, que me acompaña y que me impulsa. Entonces, a veces eso sucede, entonces cuando se va a la persona, siempre le ofrezco una disculpa a mi mujer, le digo, perdónalo. ¿Por qué te saludaron feo? No, porque no es así. Claro. Y ella con mucha inteligencia, como siempre me dice, no es así, así lo entiendo. Y esto es algo que es parte, siempre se los hago, usted se los digo con hincapié, cuando saluden, denle a la persona a la que saludan parte de lo que son, van a depositar en ella una semilla que algún día va a germinar, estoy seguro. Bárbara. Gracias. Gracias.